No sé qué le gustaría escuchar en la radio. Así que nosotros en la televisión hay un documental que es transmitirlo a la radio. Pero ahora es la serie de novedades de la radio en Cánada. Tiramos del video. Y cuando hablamos del plano, tenemos la radio. Se imaginaba lo que estaba por ahí. Hablamos del plano, entonces... Ya lo puedo ver a la película. No sé qué le gustaría escuchar en la radio. A mí, personalmente, los programas de educación... Cuando terminemos... A ver, que ustedes se sientan. Hablamos con nosotros un momento. ¿Qué hacían? ¿Qué comían? ¿Volvamos al comercial? ¿Vale? ¿Vale? Sí, vamos a ver. ¿Vale? 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 A ver, la radio. Esa es pañada. ¿Vale? 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 No, pues... Listo, estamos ensayando, chicos. Hace los dos. Hace él, salió del baño, para qué hablar. Tiempo. ¿Qué? ¿Salió del baño? Si salió el baño, shhhh. Ah, bueno. ¿Listo? Vamos a hacer los dos veinte yores. ¿Pero vamos con...? ¡A Cristo! Listo, chicos, ya. Salió del baño, se vistió rápido, tomó su bolso y bajó a toda velocidad las escaleras de madera. Entró a la cocina. Su madre estaba escuchando las últimas noticias en el radio. Hola mamá, ¿cómo estás? Bien, hijo. Noto que estás de muy buen ánimo hoy. Ah, sí, es que íbamos a preparar el proyecto de ciencias naturales y termina. Terminó los huevos y sorbió el último trago del café. Salió corriendo. Afuera de su casa estaba timbrando a dar verlo. El amigo que se recogía cerró de un voltazo la casa y chocó la mano de su amigo. Traje. No quedan muy cortados. Véntate. Diviértese. Ya que al aire quede esa vaina. Es el año mío. Sí, o sea, pirata. Pero pirata, pirata es con los efectos a lo último. ¿Qué son los efectos? Con lo que va yo oyendo. Es pereza que sueñe. O sea, vos no esperes a que sueñe, sino que vos seguís y le haces los sonidos. No, al mismo. O sea, salió del baño. Pero igual escúchense y hagan pausinos. Eso, para que lo ose. No, yo estaba cerca. Igual como estamos en televisión, para que... Si hay un momento en las programas del sonido, no miran. ¿Y puedes hacerlos con esta acá? A ver, aquí está. Aquí está. Vamos. Versión beta. Su novela Enviados del Futuro inicia. En el capítulo anterior de Enviados del Futuro, Julgório Santa María se fue a dormir pensando en el proyecto de ciencias que presentará con sus demás compañeros del colegio. Despertó con el sonido ensordecedor de su reloj despertador. Se metió ahí mismo a la ducha, como ya era de costumbre, y allí se quedó unos minutos. Sintiendo como el agua caliente. Su madre preparaba unos huevos fritos y se lavaba las manos obsesivamente. Salió del baño. Se vistió rápido. Tomó su bolso y bajó a toda velocidad. Las escaleras de madera. Entró a la cocina. Su madre estaba escuchando las últimas noticias en el radio. ¿Qué huevo? ¿A qué horas te vas a reunir con tus compañeros? Después de clases. Apenas ayudamos, vamos a ir al café de la 34. Terminó los huevos y sorbió el último trago del café. Salió corriendo afuera de su casa. Estaba timbrando a dar letro. El amigo que siempre lo recogía. Cerró de un portazo la casa y chocó la mano de su amigo. Es el año 1953. Caminaron hasta el colegio. Mientras conversaban y el ruido de las tiendas abriendo sus puertas. El de los pocos autos pasando a su lado los ambientaban. Oye, Gregorio. ¿Sí? ¿Y qué has pensado para aprender que haciense algo? Quiero como algo que revolucione todo lo que hoy conocemos. Algo que reproduzca algo. Con tus compañeros. Mientras el timbre de entrada a clase anunciaba el inicio de la jornada escolar. No se volvió a tocar el tema sino hasta que salieron de la clase. Cuando sumó el timbre de salida de clase se escucharon los gritos de alegría y a de Alberto se reunió con el resto del grupo de trabajo para el proyecto de ciencias. Caminaron juntos. Tras ellos se iban cerrando las puertas del colegio y de los casilleros. Salieron de la escuela y cruzaron la calle para entrar al café de la 34. El café estaba lleno de los estudiantes décados más altos del colegio y ponían rusia donde ya. Mientras se comía o se tomaba. Algo que se pudiera llevar a todos lados. Sería como un radio de los estudiantes en la sala o en la cocina. Pero como si se pudiera llevar a todos lados. Además la música estaría dentro. No, 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 es imposible. Yo hubiera pensado mejor en hacer pues las cosas. Estaban con una erupción controlada. ¿Controlada? ¿Cómo? Controlada. Mira, ponemos a... ¿Quién era Martín Pascual? Digamos que usted. A mí me parece buena idea. Aunque yo también quería como conectar una guitarra al radio para ver si se podía aplicar como con un disco. Pero solo con un disco. Pues yo con cualquiera me siento a gusto muchachos. Solo que la de Fulgorio me parece que es muy futurista. Decían ustedes, yo no tengo ningún problema. Como le dije a Alberto, la idea mía se puede desarrollar a futuro. Porque todavía hay muchos festivales de la ciencia por delante. Permiso, voy al baño. Bien, Fulgorio caminaba al baño. Se encontró con la mesera que llevaba el pedido de su mesa. Fulgorio y entró al cuarto para orinar. Las puertas del baño se abrían y cerraban. ¿Qué nos faltó? Eh, todo. ¿Qué pena abrir el plano? No, pero... Eso es. Los marcos de la montaña. Los marcos de la montaña. De 3 a 330 de la tarde. No va a desaposar todo. Ya va bien. El hospital general con los billetes de Jorge Luis Pidárraga. Ahí va este Gabriel, ¿cierto? Sí. Maestro Carlos Toros, que lo vimos en la semana. Sí, pero él va a ver. Justamente, de acuerdo, tienes unos personajes de la comunidad general. Para que escuchemos una comunidad general de 3 a 3 a 3 a 3, todos los días, por el 350. Hay algo de estonaje. Esa que también es otro. Y Marieta, también estás en... Ya voy a concentrar. Sáquenlo, sáquenlo. Todavía no me ha tocado grabar. Ah, te escucharemos. No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. ¿Y qué recordás de las radiosuelas de otro hora? 3 a la señora. La voy a marcar a ella, a ver. No, porque queda encima la cara. No, porque le queda esa buena propuesta. Ya, muy feo. Hágalo, hágalo 3. Eh, hágalo 1, saque el micrófono en la mitad. Sáquelo, sáquelo, sáquelo. Sáquelo, sáquelo, sáquelo. Siempre a la orden. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Que estén muy bien. Gracias. Estás tomando fotos también, mi hijo. Ya, antes. Pero no tomaste fotos. Sí. Tengo trabajando ya. Digo, me colombas, por favor, en la mitad del... Sí, gracias. Ah, no sé. Sí, gracias. Gracias por estar con nosotros en Terción Beta. Para cuatro salas que tuvimos hoy en nuestra radionovela. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Escuchamos de cómo todo el fue de Haliman, el superhombre. Y los dejamos aquí con un trailer que compró con Pali. Que hombre increíble. Haliman. 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 Bueno, salió, ¿no? ¿Qué ha institucionalizado el viernes del chicharrón? A los chicos les gustó, yo sentí por ahí los intercambios. ¿Cómo? ¿A la otra? ¿Cómo? ¿Qué día no me parece? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo les corté ese. Pero a lo que alcanzaron a ver cómo lo venían. O sea, la otra opción es tener un programa quieto. ¿Pero saben que puede formar parte del escenario? Imagina el programa de ustedes. Por lo mejor, no entraba alguien y sacarlo. Sí, yo siempre he propuesto eso como locura, yo creo que faltaría que nos lo creamos. O sea, del inicio hemos pensado que no charlie, pero sí pueden hacer un charlie. Claro, que tiene que alguien entre por el micrófono y... Permiso. ¿Hasta la una cámara que el otro me está quedando el micrófono? Sí, es donde pueden ser. Por la parte del escenario. O sea, también hay todavía miedo, pero yo le puedo hacer. Claro, es que... Entonces te grabas confiando de sinazón, ¿quieres más? No, gracias. Gracias.